Y yo les voy a pedir que busquen en Ajeo, capítulo 1, capítulo 1 de los versos del 2 al 14. Luego más tarde vamos a estar leyendo el capítulo 2, pero por ahora vamos a leer el capítulo 1, versos 2 al 14. Cuando lo tengan puede decir amén. Y el que no lo tenga, digamos que le cuente. Ajeo está entre medio de Génesis y Apocalipsis. Acá, eso es la copia del pastor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que la palabra leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo diciendo, ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Meditad sobre vuestros caminos, Sembráis mucho y recogéis poco, Coméis y no os saciáis, Bebéis y no quedáis satisfechos, Os vestís y no os calentáis, El que trabaja a jornar recibe su jornar en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Subid al monte y traed madera, Y reedificad la casa, Y pondré en ella mi voluntad, Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, Y encerráis en casa, Y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos, ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, Por cuanto mi casa está desierta, Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, Y la tierra detuvo sus frutos. Y llaméis la sequía sobre esta tierra, Y sobre los montes, Sobre el frío, Sobre el vino, Sobre el aceite, Sobre todo lo que la tierra produce, Sobre los hombres, Y sobre las vellas, Y sobre todo, Trabajo de manos. Y oyó sólo Babel, Hijo de Zabatiel, Y Josué, Hijo de Josar, Sumo sacerdote, Y todo el ejército del pueblo, La voz de Jehová su Dios, Y las palabras del profeta Ajeo, Como le había enviado Jehová su Dios, Y temía el pueblo delante de Jehová. Entonces Ajeo, Enviado de Jehová, Habló por mandato de Jehová al pueblo, Diciendo, Yo estoy con vosotros, Dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Sobre el hijo de Zabatiel, Gobernador de Judá, Y el espíritu de Josué, Hijo de Josarac, Sumo sacerdote, Y el espíritu de todo el resto del pueblo, Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová, De los ejércitos. Amén. Ahora vamos a la palabra, Y voy directamente al verso 8. Voy a brindar todos los versos por un momentito. Vamos por el verso 8. El verso 8 dice, Subid al monte y traed madera, Y de edificar la casa, Y pondré en ella mi voluntad, Y seré glorificado, Ha dicho Jehová. ¿Quién lo dijo? Jehová. Jehová. Y cuando Jehová habla, ¿Qué hay que hacer? Obedecemos. Y si no obedecemos, ¿Qué pasa? Cuando la mano de Dios venga sobre tu vida, Después no me llores. No me digas bien, El diablo me está atacando. Porque no es el diablo, Fuiste tú mismo por cabezón y desobediente. Porque cuando el Señor a ti te dice, Te estoy llamando para que hagas, Tengo propósitos contigo, Y quiero que vayas a tal lugar. Mira, Yo no sé quién fue, Yo no sé quién fue, Que yo escuché este testimonio, No sé si fue con ustedes mismas, Pero yo escuché un testimonio de una mujer, Que Dios le dijo, Párate, Con las manos, En el piso, En Wallman. Amén. A la entrada de Wallman. Vete a Wallman, Y te vas a parar así, Con las manos en el piso, Y las piernas para arriba. Y que ella pensaba, Que ella estaba loca. ¿Cómo va a ser? Entonces, Esto no puede ser de Dios, Porque yo paro en Wallman, Yo ni sé hacer eso, Es como si Dios me dijera a mí, Vete allí, Y párate, Y yo voy a decir, Padre, Pero yo no sé hacer eso. Pero el Señor le pidió eso a ella. Ella no entendía, Pero ella dijo, Ok, Señor. Dejó de pelear con el Señor, Le dijo, Tú dijiste que yo no lo hiciera, Yo, yo. Y permiso, Le dio día y hora. Ajá. Y juega a la una de la tarde. Y a esa parte. Y entonces, Ella fue, Fue al lugar, Y aunque pensando que tal vez, Este, Era loco, Pero digo, Pues el Señor me mató, Yo lo voy a hacer. Y le salió lo más bien, Ahí quedó paradita de momento, Llega la persona y le dice, Esto mismo le estaba preguntando, Yo a Dios. Que sí, Era como una señal que la persona le había pedido a Dios. Que hubiera una persona, Bueno, O sea, Que hay personas que le piden cosas insólitas a Dios. El versículo 8 nos habla de reedificar la casa. Si ponemos atención, Vemos que dice reedificar. ¿Verdad? O sea, Que ya había algo construido ahí. Ya había algo edificado en ese lugar. ¿Verdad? Porque no dice construir, No dice edificar, Dice reedificar. ¿Verdad? O sea, Que estaba en mal condiciones, Estaba destrozado, Estaba dañado, Estaba vacío, Estaba inhabitable. ¿Verdad? El templo de Dios estaba inhabitable. Ahora, Si se van en Edras, Capítulo 1, Versículo 2. Amén. Así ha dicho Cristo, Fede Persia, Yo a Dios de los cielos, Me ha dado todos los reinos de la tierra, Y me ha mandado a que me edifique, Casa en Jerusalén, Que está en Dios. Ok. Ese, Ok. Yo busqué un poquitito más profundo. ¿Por qué me fui en Edras? Porque yo dije, Ok. ¿Por qué Dios mandó edificar la casa? ¿Qué era esa casa antes? ¿Qué? ¿En qué condiciones estaba esa casa? Yo quiero saber, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la casa de Dios estaba en ruinas? Yo quería saber. Es como si tú me dijeran a mí, Estoy destrozada, Te apartas de los caminos del Señor, Porque te lastimaron. Porque alguien te lastimó, Tan y tan fuerte, Que tú no pudiste resistir. Pues, Yo veo que tú estás queriendo levantarte, Pero no puedes levantarte, ¿Verdad? Porque estás herida. Porque hay una herida en ti. Porque tu casa está destrozada, Por algo que te hicieron. O sea, Tu casa espiritual. Es lo que estamos hablando. Entonces, Yo busqué más a fondo, Sobre esta historia. Y alrededor del año 586 a.C., El rey Nabucodonosor invadió y conquistó a Jerusalén. La ciudad fue completamente saqueada, Y el templo quedó destruido por completo. El pueblo de Dios, O sea, Y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. Y el cautiverio duró 70 años. Vemos como el pueblo de Dios estuvo cautivo por 70 años, ¿Verdad? En este lugar. En Babilonia, ¿Verdad? Este exilio fue un castigo de Dios, Debido a la rebeldía e idolatría del pueblo. Unos 50 años después de la caída de Jerusalén, Ciro, Rey de Persia, Conquistó a Babilonia. Y este rey publicó un decreto, ¿Verdad? Mandado por Dios, Porque Dios le dijo, Levanta, You know, Va, Liberta mi pueblo, Y se va a reconstruir el templo. ¿Amén? Amén. Y entonces, Este rey publicó un decreto, Mandado por Dios, Que permitió que los israelitas fueran libres, Y regresaran a Jerusalén para reconstruir el templo. En el libro de Edras, También podemos ver, Que el pueblo comenzó con mucho entusiasmo. El cual no duró mucho tiempo, Debido a la amenaza que hicieron sus enemigos. Ahora, Vemos como el pueblo de Dios, Volviendo, ¿Verdad? El ejemplo que estaba, Y perdona que te utilice, ¿Verdad? Pero yo veo que tú estás tratando de acercarte, O tú quieres ser libre, Yo me acerco a ti, Te pregunto, Como te digo ahorita, Bueno, ¿Qué pasó? Bueno, Tu templo está destruido. Alguien te hirió, Alguien te hizo algo, Que te alejó, ¿Verdad? Que alejaste, Decidiste alejarte, Porque tal vez pensarte, A mí me pasó. Yo sé que posiblemente a alguno de ustedes le pasó, Y no sé si a alguno de ustedes también ha pasado por eso, Que han sido heridas por la misma gente de Dios, En la misma iglesia, Han sido heridas, Y no encuentran cómo levantarse, No encuentran, Prefieren estar en el mundo, A estar dentro de la iglesia, Porque alguien la hirió, Dentro de la iglesia, Y a veces se vuelven tan rebeldes, Que no creen en nadie, No creen en Dios, Y lo que le hizo, Lo que le hizo a esa persona, De adentro de la iglesia, ¿Verdad? Pues se lo toman personal con Dios, Como si Dios tuviera la culpa, ¿Verdad? Entonces ahora, Tú estás tratando de levantarte, Estamos ahí trabajando, Estamos las guerreras tratando de levantarnos, Y viene el enemigo y se levanta como río, Comienza a amenazar, Le voy a cerrar las puertas, Para que no sigan fluyéndose, Te voy a hacer, Comienza a tirar amenazas, A tirar daño, Te voy a destruir la casa, Te voy a destruir en tu trabajo, Te vas a quedar sin trabajo, Te vas a quedar sin carro, Tu matrimonio, Pan, pan, Sigue tirando, 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 Y tú vienes, Yo mejor me voy a quedar aquí tranquilita, Que me veo más bonita, Porque el enemigo me está molestando, Mejor me siento, Y me voy a dedicar a mí, Me voy a dedicar a mí, A mi persona, Porque el enemigo me está tirando a amenazar, Y le cogí miedo, En otras palabras, Nos volvemos unos cobardes, Porque le tenemos miedo al enemigo, Sabiendo que el que está con nosotros, Es mucho más poderoso, Que el que es, Porque Satanás no tiene parte ni suerte con nosotros, Y mientras pensaba en esto, Me venía a la mente, La palabra que dijiste, Que Eva, La maldición a la serpiente, Que ella la, La herirá en la cabeza, Y él la herirá en el carcañal, O sea, ¿Por qué el enemigo busca tanto? Eso es mi serenidad aquí, ¿Por qué el enemigo busca tanto herida a las mujeres? ¿Por qué? Somos una amenaza poderosa, Tanto, Somos una amenaza poderosa, ¿Verdad? Si una mujer en la casa, Si una mujer en la casa, Se debilita, Pierde los deseos, De todo, Esto hace, Mire, Un ejemplo, ¿Verdad? Hace poco, Yo me fui a enguelgar en mi casa, Y yo dije, No, No, No se me enguelga en la casa, Y cuando uno, Cuando la mujer de la casa, Dice, Se enguelga en la casa, La casa, Se va para arriba, Se va por una cuenta, Por ahí mismo, Porque todo el mundo le pasa, Por el lado nos regresa, Y esto es tu amigo, ¿Verdad? Así mismo, ¿Verdad? Pásenlo, Y espiritualmente, Si uno se descuida, Espiritualmente hablando, Entonces tú, Todo, 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 Lo que ya tú has logrado, Se cae, Se va por la boda, No podemos, Mira si ya, Si ya hoy te levantaste con fuerza, En el nombre de Jesús, Yo voy a agarrar, Yo voy a ayunar, Me cuento a las seis de la mañana, Oro y ayuno, Me gozo en el Señor, Al otro día, Pasa algo, Pero, ¿Por qué Señor? Y ahí volvemos de nuevo, Un pasito para atrás, Nos olvidamos, Que el que está con nosotros, Es más poderoso, Que el que nos va a tirar una amenaza, Si ese está de leito, Desde allá, Tirándote piedritas, Así de chiquito, Tú la ves así de grande, Amén, Amén, Aleluya, ¿Cuántas veces, Has tratado de, Reconstruir el templo de Dios, Que hay en ti, Y hacer su voluntad, Y te has detenido, Porque Satanás se levanta, En contra de tu vida, Para que de él destruirte, Yo no sé ustedes, Tal vez aquí, Pues, No hay ninguna, Pero yo sí, Amén, A mí Satanás, Ha querido levantarse, Y detener la obra, Que Dios ha querido, Que yo comience mi vida, La, La, ¿Cómo se dice? Cuando yo comencé, Me decidí, Hace unos meses atrás, A reconstruir el templo, De Dios que mora en mí, Satanás se ha levantado, Contra mi vida, Con furia, Y no solamente digo, Satanás, Sino que, Cosas que pasan, Al diario vivir, ¿Verdad? Que son cosas, Pues que suceden, Pues, A veces tratan, Como que debilitar a uno, Y sí, Les confieso, He tenido mis momentos, De debilidad, Pero no he dejado, Que esos momentos, De debilidad, Controlen mi vida, Porque si yo permito, Que esos momentos, De debilidad, De tristeza, De angustia, De lo que sea, Que yo esté pasando, En ese momento, Controlen mi vida, Yo no estaría aquí, Dándole esta palabra, A ustedes hoy, Yo estoy dando, Esta palabra a ustedes hoy, Porque yo lo viví, Porque yo lo pasé, Porque yo he tenido, Que reconstruir, Mi templo, Que fue destrozado, Que fue sagotillado, Que fue destruido, Se quedó en ruina, Estaba inhabitable, El Espíritu Santo de Dios, No podía morar en mi vida, ¿Por qué? Porque estaba en ruina, Y Dios quería, Que yo me levantara, Que dejara el pasado atrás, Que dejara todas las cosas, Que me irían atrás, Y volviera y me levantara, Con nuevas fuerzas, Nuevo trío, A reconstruir el templo, De Dios que mora en mi vida, ¡Muchas gracias! No permitas que pase, Cualquier situación, Y que te desanime, No te alejes de Dios, Por lo que sea, Ni del plan, Ni la obra de Dios, Que Dios tiene para ti, Muchas veces también, Esto, Lo podemos comparar, Con el primer amor, Cuando las personas, Se reconcilian con el Señor, ¿Verdad? Me reconcilio con el Señor, Y se llega a la casa, Y allá ponen el Facebook, Soy salvo, Soy salvo, Soy salvo, ¿Verdad? Quiere hacer, Se quiere comer la Biblia, Quiere estar, Tiene el pastor loco, Pastor, Quiere ayunar, Quiere hacer esto, Quiere hacer lo otro, Tiene al de animal, A la hermana, 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 Muchos ánimos, Muchos ánimos, Muchos ánimos, Muchos ánimos, Pero de momento, Esos ánimos, Como que van mijoando, Mira, ¿Quieres ayúdalo hoy? Es que, Yo tengo algo que hacer, Es que, No puedo, Ponen hasta el perro de cusa, Es que no puedo dejar al perro solo, Porque, Como va a haber tormentas eléctricas, Mi perro le tiene miedo a las tormentas eléctricas, Díganse, Me puede morir un ataque al corazón, El mío, Yo le estoy diciendo, El mío padece de los nervios, Mi perro es nervioso, Y cuando hay tormentas eléctricas, Mami sabe que el perro se pone, Y busca donde meterse, Y si quiere esconderse, Y si lo dejan, Se mete dentro de ti, Porque él no, No puede, Se descontrolan sus nervios, Cuando no el perro es eléctricas, Y usé eso como un ejemplo, Y por eso, Pero, Este, No podemos dejar, Que ese primer amor, ¿Verdad? Se enfríe en nosotros, No podemos poner tantas, Escusas, Para buscar al señor, Ah, exacto, No podemos, Este, Poner tantas excusas, Para crecer, Este, Realmente es bueno, Y se siente, Fantástico, Extremadamente, Fantástico, Poder, Meterte, En la presencia del señor, Poder, Sentir, Que estás creciendo, Y sentir, Tú misma, La diferencia, Que hay en ti, Porque tú sabes, Que tú estás buscando, Tanto de Dios, Como debe de ser, Amén, Y se siente, Espectacular, Unos meses atrás, Yo no podía hablar, Con la autoridad, Que yo estoy hablando, Amén, Y las que me conocen, Mi mamá, Sabe, Que yo siempre he sido, Mira, Calladita, Y mamá, Yo tengo miedo, No creo, Mamá, Yo no me atrevo, Mi hermana puede ver, Yo sé, Que mi familia puede ver la diferencia, Yo sé que las personas, Que me conocen, De mi pasado, Pueden ver la diferencia, Yo no sé si Becky, Ha visto la diferencia, Amén, Que yo estudié con ella, En el colegio, Y yo sé, Verdad, Y yo espero poder, Seguir marcando, La diferencia, De ser un agente de cambio, Punta de raza, Donde quiera que yo vaya, Y eso es lo que tenemos que hacer, Nosotras, Para darnos fuerte, Ahí, Derecha, No, Pues no apiento que venga, Me moviste, Pero no me vas a, Ajá, De aquí tú no me vas a estar, De aquí tú no me vas a mover, Al contrario, Si el viento sopla, Yo lo que hago es que, Ok, Y me empuje el viento, Y yo sigo, Conmigo no va a poder, En el nombre de Jesús, Lo declaro, Y vamos para, Vamos por más, Y no por menos, Aleluya, A veces te tienes, Tu crecimiento, Tus bendiciones, Por prestar atención, Y hacer caso, A las amenazas, Del enemigo, Ahora, Se acuerdan que brincamos, Al versículo 8, Vamos para el versículo 2, El versículo 2, Del capítulo 1, ¿Quién me lo puede leer? Así hablaba un Jehová, De nuestros éxitos, Diciendo, Este pueblo, Dice, No ha llegado, Aún el tiempo, El tiempo, De que la casa de Jehová, Sea realificada, Eso le suena, Familia, Cuando a veces, Este, 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 Tiene alguien, Y tú le dices, Mira, No crees que, No crees que es tiempo, Que tú dejes de vivir la vida, Como la estás viviendo, Y realmente, Te pares en la brecha, Y hagas lo que Dios quiere, Que tú hagas, Para que tú dejes un cambio en tu vida, Amén, No, 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 Mucha gente no quiere responsabilidad, Mucha gente pues, Simplemente se conforman con una vida mediocre, Espiritualmente hablando, Tal vez suene un poquito, Rof, Tal vez suene un poquito duro, Pero es la verdad, Hay gente que se conforman con una vida espiritual, Mediocre, Y no buscan, Por salir y buscar más, Más y más de Dios, Porque cada día, Nuestro fan cada día tiene que ser ese, Cada día llenarnos más de Dios, Si hoy estoy en 50, Vamos a empezar por lo bajito, Si hoy estoy en 50, Mañana yo quiero estar por lo menos en 55, O por lo menos en 53, Amén, Pero yo no quiero menguar, Yo quiero crecer cada día más en el Señor, Aunque vaya de 50, De 2 en 2, De 3 en 3, Va a llegar el momento que yo voy a dar un empujón, Que de 70 voy a estar en 100, Y quien te va a detener, Cuando un carro va a las millas, Así de la educación, En nosotros en nuestra vida espiritual, Hoy Dios te dice, ¿No crees que es momento de volverte a mí, Y reedificar mi casa? De que te pares en la brecha, De que te canses de lo mismo, Y comiences a vivir una vida como Dios, Realmente quiere que tú la vivas? Nuevamente analicen estas palabras, El versículo 4 y 6, Es para vosotros, Tiempo de habitar en vuestras casas, Anestes sonadas, Y esta casa está desierta, O sea, Que te estás preocupando, Por lo material, Te preocupas por las cosas de este mundo, Por lo que quieres, Por lo que te gusta, Por satisfactores tus deseos, Tus necesidades, Trabajas y trabajas, Y ves que no sacas el pie del otro, Y sientes como si todo lo que ganas, Se esfuma, Detienes el propósito, Preocuparte de cosas personales, ¿Amén? Amén. Muchas veces, Nos preocupamos, ¿Verdad? Por todas, Por todas las cosas materiales, Por todas las cosas que tenemos, Nos preocupamos porque, Nuestra casita es peorita, Nos preocupamos porque, Tener las mejores ropas, Los mejores zapatos, El mejor maquillaje, El mejor cabello, ¿Verdad? Y nos olvidamos realmente, De lo que importa, Que es nuestra vida espiritual, Con el Señor, ¿Verdad? Muchas veces, Cobramos hoy, Ya mañana, El dinero no nos alcanza, Ni para la semana, Si ese es tu caso, Te aconsejo subir al monte, Si estás pasando por estas situaciones, Te aconsejo subir al monte, Meterte de lleno con Dios, Separarte para Él, Fortalecer tu espíritu, Ora, Ayuna, Retírate, Métete a solas con Dios, Aquí Dios nos está hablando, De nuestra vida espiritual, Nuestro cuerpo, El cual es el templo, Del Espíritu Santo, Amén, Vamos a Corintio 3, 16, Y otra que me busque, Gálatas 2, 20, La palabra se vea en el nombre del Padre, El Espíritu Santo, Amén, No sabes que soy santuario de Dios, Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, Amén, Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios le destruirá a él, Porque el santuario de Dios, El cual sois vosotros, Es sagrado, Amén, Y dice así, En un nombre del Padre, El Espíritu Santo, El Espíritu Santo, Amén, Amén, Con Cristo estoy lentamente, Dice que caro, Y ya no vivo yo, No vive el Cristo en mí, Y desde ahora vivo, En la carne, Lo vivo, En la fe, Del hilo de Dios, El cual me amó, Y se entregó, A su mismo, Por mí, Amén, Me encanta, Me encanta ese, Ese, Ese verso, Que dice, Ya no vivo yo, Sino que vive Cristo en mí, Amén, O sea, En otras palabras, Ya tú no te mandas, Ya tú no tienes control sobre tu vida, Porque si tú haces cosas que, Que están fuera de la voluntad de Dios, Y fuera del plan de Dios, Entonces estás siendo un hijo desobediente, Entonces no, No estás viviendo lo que dice la palabra, Ya no me ciño yo, Ya no vivo yo, Sino que vive Cristo en mí, Y tenemos que si realmente, ¿Verdad? Somos hijas de Dios, Somos mujeres de Dios, Tenemos que vivir la palabra, No vamos a vivir lo que nos gusta, Y lo que no nos gusta, Lo vamos a echar a un lado, Eso no brega así, Esto aquí no es big and choose, Ajá, La palabra se vive tal y como está, Hay gente que dice, No, Eso no, Tacha esa, Vamos para la próxima, Ok, No matarás, No adulterarás, Ok, Yo no voy a matar, Pero voy a adulterar, O yo no voy a robar, Pero voy a respetar a mi padre, ¿Sabes? Escogen una, Big and choose, Eso no es así, La palabra de Dios se vive completa, Eso es un ejemplo, Solamente, Tenemos que constantemente analizarnos, Dios quiere glorificarse en tu vida, Pero para ello, Tu templo tiene que estar en orden, Para que Dios sea, Para que su gloria se manifieste en nuestra vida, El templo de Dios, O sea, Nuestro cuerpo tiene que estar en orden, No puede haber, Es como si Dios viene, Ok, Déjame chequear a ver si, Perdona que te coja yo, Porque es la más cerquita que tengo, Déjame chequear a ver si, A ver cómo está ese corazón, A ver cómo está ese templo, Y Dios viene, Y lo que hay es un reguero, Él dice, Ahí no hay espacio para mí, Ahí no hay espacio para mí, ¿Cómo tú quieres que Dios entre en tu corazón, Si tú tienes rencor? ¿Cómo Dios quiere que Dios se glorifique en el templo de tu vida, Si tienes rencor, Tienes odio, Tienes raíces de amargura, Tienes depresiones, Tienes tristeza, Tienes sentimientos de tantas cosas, Porque a veces hasta la soledad, Es un enemigo del alma, La soledad es un enemigo del alma, Y te lo, Yo sé lo que yo estoy hablando, La soledad es un enemigo del alma, ¿Por qué? Porque yo lo he vivido, Y cuando en los momentos que yo me he sentido sola, Han sido uno de los peores momentos de mi vida, Porque me siento desesperada, Y la desesperación no proviene de Dios, El sentimiento de soledad no proviene de Dios, Tenemos que aprender que no estamos solas, Tenemos que aprender que en todo momento Dios está ahí a nuestro lado, Muchas veces nos ponemos a ver, Y decimos, Pero Señor, Tú estás aquí, Yo no te siento, No te siento, ¿Dónde tú estás que no me siento? No siento, Yo no siento, Y queremos ver cosas extraordinarias, Déjame ver tu manto, Lo que sea, Voy a decir, Ha pasado, Hay gente que yo he escuchado, Que ha pasado, Y le han pedido al Señor, Que quieren ver las cosas extraordinarias, En los momentos de oración, Ahí quiere Dios, ¿Verdad? Le da la oportunidad de ver ciertas cosas, Pero hay otra persona, ¿Verdad? Dios no le plaza, Eso es lo que Dios le plaza, Como Dios quiera, No es lo que Dios, Dios no va a correr y a, Brinca, Señor, Un pasito, Ok, Porque ella lo dijo, Voy a brincar, Eso no es así, Dios no briga de esa manera, Porque la misma palabra, Volvemos a lo mismo, Ya no vivo yo, Más vive Cristo en mí, O sea, Deja de, Tú mengua, Tienes que menguar, 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 Mientras menos haya de ti, Mucho mejor, Porque si hay más de ti, Y menos de Dios, Que vas a fracasar en todo lo que hagas, En todo lo que tú hagas, Vas a fracasar, Porque estás, Mira, Estás queriendo tú, Ok, Señor, Echate por un ladito, De esto me encargo, Yo no te apure, Y así no era, Dios no briga de esa manera, Dios no mora en vasijas, Sucias, En vasijas rotas, Tiene que haber un orden, En tu vida, Para que el Espíritu Santo, Y Dios puedan morar en ti, Amén, Amén, El versículo 9, Y 10, De adeo, Que básicamente, Se trata de lo que, En lo que estaba diciendo, ¿Verdad? Dice, Buscar mucho, Y allá hay poco, Y encerrarse en casa, Y yo los dispercé, En un soplo, O sea, Si a Dios, Vamos a seguir, ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, Por cuanto mi casa, Está desierta, Y a, Y cada uno de vosotros, Corre a su propia casa, O sea, Buscamos lo nuestro, Buscamos, Procuramos, Nosotros estar satisfechos, Pero nos buscamos, ¿Verdad? Agradar a Dios, Y que Dios, Diga, Wow, Esa es mi hija, Esa es mi hija, Y la gloria es de Dios, Pero lo tengo que decir, Hace unos meses atrás, Siempre, Yo siempre repito, Y siempre lo voy a repetir, No me importa, Cuántas veces lo diga, De verdad, No me importa, Porque es que yo veo, Yo es que yo he podido ver, La mano de Dios, Y hace unos meses atrás, Y a mi madre estaba presente, Dios me dio una palabra, Por primera vez, Dios me, ¿Sabes? Hace unos meses atrás, No, Y a mi madre estaba, Y a mi madre estaba, La segunda vez que Dios me dio, La misma palabra, Y vuelvo a repetir, Dios me dijo a mi suelta, Porque tengo cosas mejores, Y mayores para ti, Yo digo, Ok señor, Tú me estás pidiendo, Que yo suelte, Que yo deje, Ok, Algo que yo, Venía aguantándolo, Por más de nueve años, Y Dios me dijo, Suéltalo, En el momento que yo decidí soltar, Yo le dije, Yo voy a soltar, Pero tú me vas a dar las fuerzas, Que yo necesito, Para yo poder soltar esto, Que a lo que tanto, El reto ya fue, Errada, Así Dios lo hizo, Eso es nada más decir, Y Dios hace, No pasa de la noche a la mañana, Muchas veces, A veces es un proceso, Porque Dios hace como Él quiere, Si Él quería, En el mismo instante que yo lo dije, Él mismo lo hace, Pero a Él le plació, Que yo, Pasaron tiempo, Un proceso, Porque era necesario en mi vida, Posiblemente para que yo viera, ¿Verdad? Con ojos más espirituales, La situación en la que yo estaba, El cual ya lo vi, Y le doy gracias a Dios, Que Dios me sacó de esa situación, ¿Amén? Yo creo que a veces, A veces vienen dardos del enemigo, Soltaste esto, Y mira, Todavía estás en, Todavía estás, En esta situación, Que a ti no te gusta, ¿Verdad? Y el Señor ahí es cuando viene, Y me recuerda, Hija mía, Estás haciendo las cosas, Como te pedí, Anoche Dios me lo repitió, Y yo, Eso a mí me llena de, 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 No de vanagloria, Pero me llena de alegría, De paz, Porque yo digo, Juan Señor, Realmente estoy haciendo las cosas, Como tú quieres que yo las haga, Amén, Cuando muchas veces me he sentido, Que posiblemente, Dios no está a mi lado, Que posiblemente, Pues, Estoy haciendo cosas, Y veo que, Dios, Estás viendo, Y no lo que yo estoy haciendo, Y Dios me viene a recordar, Me da memoria a mi hija, Estoy viendo lo que están haciendo, Y esa fue mi reivindicación, Cuando Dios a mi me dijo, Hace casi un año atrás, Me dijo, Suelta, Límpiate, Quiero hacer algo contigo, ¿Verdad? Para mi eso fue, Como este versículo, Por eso es que a mi me encanta, Rato Ajeo, Este capítulo que yo le dije, A mi me encanta, Yo llevo años, Porque yo tengo razón, Digo Señor, Te lo das una palabra, Y Dios me dio esta palabra, En estos días, Y gloria a Dios por eso, Pero realmente puedo decir, Que, Mi templo ha sido reconstruido, Y yo sé que Dios, El Espíritu de Dios, More en mi vida, Porque yo lo siento, Porque Él mismo, Me dice, Estoy contigo, Y por eso, Tengo la seguridad, Y la certeza, De que el Espíritu Santo de Dios, More en mi, El que me venga a decir lo contrario, Me lo reprende en el nombre de Jesús, Porque yo sé, Que yo soy una hija de Dios, Yo sé quien soy en Jesús, Como el versículo 9 y 10, ¿Verdad? El 10 decía, Por eso se detuvo, De los cielos, Sobre vosotros la lluvia, Y la tierra, Detuvo su fruto, Por ahí podemos seguir, Hasta el versículo 14, Pero, Dice, Por eso es que a veces, Nos sentimos secos, Vacíos, Y que no sacamos el pie del oro, Y seguimos dando vueltas, En el mismo lugar, Dios detiene la lluvia, Sobre nuestras vidas, O sea, La bendición de Dios, La mano de Dios se detiene, Sobre nuestras vidas, Amén, Para que así, Nos demos cuenta, De que algo está sucediendo, Algo no anda bien, No podemos pretender, Recibir bendición, Cuando, Cuando nuestra casa, Está en ruinas, Para Dios poder, Llenar de su gloria, Tu casa, Tu templo, Tú tienes, Tu vida, Ese templo, Tiene que estar en orden, Es como yo siempre digo, Como siempre digo, Si tú tienes las manos, Si tú tienes cosas en las manos, ¿Verdad? Estás bien ocupada con cosas, Con cosas grandes, Porque las cositas que cargamos del mundo, No son cosas pequeñas como esta, Esto fácilmente, Tú me puedes poner otra cosa en la mano, Pero si yo tengo esto, Tengo esto, ¿Cómo Dios, Va a venir a depositar en tus manos algo, Si tú tienes las manos llenas, Y son las manos llenas de cosas, Que mira, Ni vale la pena, Porque las cosas van, Te ofrecen el mundo, No vale la pena, Estás sacrificando tu vida, Poniendo en riesgo tu vida espiritual, Por cosas vanas, Por cosas del mundo, Que no valen la pena, No valen la pena, Porque a mí, Fíjate, Hoy meditaba, Hoy meditaba en esta palabra, Yo dije, Tan cerquita que está la venida del Señor, Porque Dios está a las puertas, Y nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, Y nosotros estamos perdiendo nuestro tiempo, En cosas vanas, En cosas que no edifican, En cosas que no nos ayudan, A crecer espiritualmente, Y estamos poniendo en riesgo nuestra salvación, Si ahora mismo, Suena la trompeta, ¿Te vas? Si ahora mismo, Suena la trompeta, ¿Qué va a ser de tu vida? Eso es para analizar, Para pensar, Mira, Cuando yo pienso en eso, A mí me da un escalofrío, Digo, Señor, Yo quiero que cuando tú vengas, Tú me encuentres haciendo así, Y yo quiero que mi vida, Que mi corazón, Que mi templo, No esté en ruinas, Sino que esté lleno de tu gloria, Tienes que hacer tu parte, Sacar lo que a Dios no le agrada, Para que entonces Dios pueda depositar en ti, Y llenarte de su gloria, Porque si tú no lo haces, ¿Quién lo va a hacer? Dios no te va a obligar, Esto no es obligado, Esto se hace porque amamos a Dios, Porque queremos ver su gloria manifestada en nuestras vidas, Y como queremos servirle a Dios de corazón, Queremos agradarle a Dios, Queremos que si Dios viene, Nos encuentre haciendo así, Por eso lo hacemos, Porque yo no soy ustedes, Porque yo siempre, Siempre digo, Señor, Ya yo he sufrido demasiado en esta tierra, Como para que venga tu venida, Para que tú vengas y yo quedarme, Y sufrir aún más, No, Yo no quiero sufrir más, Yo estoy cansada de sufrir, Llevo ya 40 años, Es como si ya, Ya yo estuve los 40 años en el desierto, Y en este momento, Y en este momento me miro esa la mente, Ya yo estuve mis 40 años en el desierto, Es hora de que yo llegue a mi tierra prometida, Yo voy a llegar a la tierra prometida, Yo voy a llegar, Yo voy a llegar, Llego porque llego, A mí no me importa, Yo, Vamos, No me importa los gigantes que se levanten en el camino, No me importa, Porque yo quiero llegar, A la tierra prometida, A eso que Dios tiene para mí, Yo quiero llegar, Y yo quiero que si el Señor, Yo pueda irme a morar con Él, Amén, Amén, Ahora en el versículo 14, ¿Verdad? Yo te exhorto, Que tú provoques, Que el espíritu de Zorobabel, El espíritu de Judá, Se despierta hoy en tu vida, Y que te levantes, Y reedifiques el templo de Dios que hay en ti, Tenemos que provocar ese espíritu de, Ese espíritu, No, 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 Vamos a restaurar el templo, Amén, Vamos a, Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, Vamos a levantarnos, ¿Verdad? Con una nueva visión, Vamos a levantarnos con una visión diferente, Vamos a cambiar nuestro lenguaje, Amén, Amén, ¿Ves mi abuelita? Amén, Vamos al capítulo 2, Versículos 3, De los versículos 3 al 9, Dicen en nombre del Padre, Y del Espíritu Santo, Amén, ¿Quién ha quedado entre vosotros, Que haya visto esta casa, En su gloria primera, Y como la ves ahora? ¿No es ella, Como nada, Delante de vuestros ojos? Si tú te pones a realizar en ese versículo, Eso es como decir, Ok, Yo me acuerdo, Cuando mi talia, Predicaba, En la iglesia en Puerto Rico, Yo me acuerdo como Dios usaba mi talia, De la manera en que Dios la usaba, Allá en Puerto Rico, Pero la gloria que Dios tiene para ti ahora, Es mucho más grande, Que la gloria que tú viviste, Cuando estuviste en Puerto Rico, Y ese versículo, Yo lo veo de esa manera, Porque dice, ¿Quién ha quedado entre vosotros, Que haya visto esta casa, En su gloria primera? Esa fue tu gloria primera, ¿Verdad? Ya, ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la ves ahora? Mira, Yo siento a Dios, Yo no sé ustedes, Pero yo estoy, Yo siento a Dios, Aleluya, Gloria a Dios, No es ella como nada, Delante de vuestros ojos, ¿Cómo la ves ahora? ¿Cómo la ves ahora? Pues ahora, Solo va a haber, Esfuérzate, Dice Jehová, Esfuérzate también, Josué, Hijo de Josadar, Sumo sacerdote, Y cobrar ánimo, Pueblo todo, De la tierra, Dice Jehová, Y trabajar, Porque yo estoy con vosotros, Dice Jehová, De los ejércitos, O sea, Él está con nosotros, Él quiere que te levantes, Vamos, A restaurar la casa, Vamos, Métete en ayuno, Métete en oración, En búsquedas, Métete ahí en la palabra, Él quiere que te levantes, Él quiere que tú te alines, A los otros, Ya antes de nosotros nacer, Que Dios tenía predestinado, Para nosotros, Un plan, Tú naciste con un plan, Con un propósito, Tú no naciste por casualidad, Tú no eres un error, Tú no eres el mundo que, Ay, Pues, Eso fue, Que mi mamá, Mi papá fue, Tú sabes, No, Tú naciste con propósito, Tú eres una mujer, De propósito, Tú que me escuchas, Eres una mujer de propósito, No permitas que nadie nunca te diga, Tú eres un error, Tú no sirves para nada, Porque vales mucho, Eres hija de Dios, Y tú naciste con un propósito, Todas tenemos un propósito, Todas tenemos un llamado, Lo que resta, Lo que nos resta a nosotros es, Mira, Edificar la casa, Suelta, Suelta, Suelta todo eso, Para que tú veas como Dios se glorifica en tu vida, Según el pacto que hice con vosotros, Cuando saliste de Egipto, Así mi espíritu estará en medio de vosotros, No temáis, O sea, Que es promesa de Dios, Que aunque se levanten los ríos, Aunque se levanten Satanás con violencia, Dios va a estar con nosotros, Aunque vengan momentos difíciles, Aunque no tengas nada que comer, Aunque tu vacío esté vacía, Aunque tu carro esté enti, Aunque no tengas detergente para limpiar la casa, Mira, Confía, Porque así como Dios estuvo con el pueblo de Israel, Así estará con nosotros, Ahora, No sea como el pueblo de Israel, Que fueron unos cabezones, Y por eso sufrieron tanto, En un tiempo yo viví como Israel, Lo reconozco, Estoy hablando de mi vida, En un tiempo yo viví, En un tiempo yo viví como Israel, Y fui cabezona, Mi mamá lo sabe, Mi mamá está ahí, Que puede testigo, Que puede decir, Mi hermano está ahí, Que también no me deja mentir, Como decía mi pastor en el niño, Fuimos cabezones, Muchas ocasiones, Pero tengo el Señor, Su infinita misericordia, Que cuantas oportunidades, No le dio el pueblo de Israel, Y así como estuvo, Con Moisés, Con el pueblo de Israel, Así también estaba con nosotros, Donde quiera que nosotros veremos, Todos los días de nuestra vida, Pero, Para que Él esté con nosotros, Nosotros tenemos que dejarlo a Él, Que Él prevé esté con nosotros, Amén, El versículo 6, Porque así dice Jehová de los ejércitos, De aquí a poco, Yo haré temblar los cielos y la tierra, El mar y la tierra seca, Y haré temblar todas las naciones, Y vendrá el deseado de todas las naciones, Y llenaré de gloria esta casa, Ha dicho Jehová de los ejércitos, Promesa de Dios, Miren, Recuerda que me preguntaste, ¿Qué son promesas de Dios? Estos son promesas de Dios, Estos son promesas de Dios, Dios promete estar con nosotros, ¿Verdad? Todos los días de nuestra vida, Él promete, Él promete llegar, Nuestra casa de gloria, Imagínate, Imagínate, Vamos a poner esto de ejemplo, Te voy a usar de ejemplo, Ve si te voy a usar de ejemplo, ¿Cuántas veces Dios te ha usado, Para darle un mensaje a otra persona? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te has sentido? Se siente, Se siente una satisfacción, Imagínate eso en tu gloria, Eso a veces son probaditas, Que Dios no da, Esto es lo que quiero hacer contigo, Quiero hacer esto contigo, Fuerte, Fuerte, Vacía, Vacía eso, Sácalo, 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 Cada vez que bailes en oración, Padre, Limpia mi corazón, Limpia mi alma, Limpia mi espíritu, Revégame, Dime, 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 Muéstrame, Inquiétame, ¿Qué es lo que te molesta de mí? ¿Qué yo tengo que cambiar? ¿Qué yo tengo que dejar? ¿Qué yo tengo que dejar atrás? Dime que tú quieres que yo haga, Y yo lo voy a hacer, Tú solo dime, Háblame, Y el Señor te va a revelar, El Señor te dice, ¿Qué tal? Porque ha pasado, A mí me ha pasado, Yo sé que a veces le ha pasado, Ahorita nunca me lo dijo, Y vamos al versículo 9, El versículo 9 del capítulo 2 dice, La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Ha dicho Jehová de los ejércitos, Y daré paz en este lugar, Dice Jehová de los ejércitos, O sea, Que lo que tú viviste ese día, Es solamente como dijo ahorita, Una probadita de lo que Dios quiere, Para tu vida, La gloria postrera de esta casa, Será mayor que la primera, El lugar donde tú estás hoy, Más adelante, Vas a decir, Guau, Lo que Dios ha hecho conmigo, O simplemente, Ahora mismo Dios me tiene en el grupo de adoración de mi iglesia, Y yo le doy la gloria y la honra a Dios, Porque yo soy un adorador, Y yo no tengo la mejor voz, Porque a mí se me salen 20 gallos en el altar, Y a mí no importa, ¿Cuántos gallos no se me han salido a mí? Y yo sigo, Olvídate de eso, A mí no me importa, Que me salgan los gallos, Que me salgan, Miren mi hermano, Porque lamentablemente, Porque lamentablemente, Yo no voy a dejar de adorar a Dios, En mi corazón, Esto es un deseo ardiente, De cantarle a Dios, Y yo sé, Que Dios me ha puesto en ese lugar, En ese altar, Porque ese es solamente el comienzo, De lo que Dios quiere hacer conmigo, Dios quiere que yo le vaya perdiendo el miedo al altar, Dios quiere que yo le vaya perdiendo el miedo al altar, Porque yo sé, Que yo soy una mujer de altar, Y no porque yo lo digo, Sino porque Dios así me escogió, Y ya Dios puso ese sello en mi vida, Que yo soy una mujer de altar, Y yo soy una mujer de altar, Y el que me venga a menospreciar a mí, Me está menospreciando a Dios, Así que no te menosprecies, Recuerda, Quién eres para Dios, Recuerda lo que Dios tiene para Dios, Y siempre recuerda que la gloria postrera, En tu vida, Será mucho más grande que la gloria, La gloria que ha de venir, Porque lo que Dios tiene para nosotros es grande, Lo que Dios tiene para tu vida es grande, No se compara a lo que estás viviendo hoy, Así que, En la noche de hoy, Yo nada más, Te invito, A que se examinen, Examina tu corazón, Examina tu interior, Padre, ¿Mi casa está desordenada? ¿Acaso mi casa está en ruinas? ¿Acaso si tú vienes, Tocas la puerta, Y vas a entrar, Porque claro, Ese es su casa, Sabes, Dios, Nosotros somos templos del Espíritu Santo, Y el Espíritu Santo va a venir a tu vida, Pero si entra por ahí, Es como si yo vengo, Vengo de afuera, Abro la puerta y digo, Que es reguero, Dios mío, Yo mejor me voy, Porque después mami me pone a limpiar, ¿Verdad? Así mismo, Dice el Señor, Mejor, Limpia tu casa, Ordena tu casa, Quita los escombros, Tu casa está, Examínate, ¿Acaso tu casa está inhabitable? Porque si es inhabitable, Ahí no puede morar, Ni el Espíritu Santo no puede morar, Dios no mora en vasos, En vasijas sucias, Y en vasos rotos, ¿Por qué? Porque si tú echas agua, En un vaso roto se va, Se sale, A Dios le gustan las vasijas de honra, Y Dios, Levanta cada día de vasijas de deshonra, A vasijas de honra, Dios nos hace vasijas de honra, Permíteme a Dios que entre en tu corazón, Examínate, Y dile Señor, Lo que hay en mí, Que no te agrade, Sácalo, Y permíteme, La mujer que tú quieres que yo sea, Para tu gloria, Y para tu honra, Y Dios lo va a hacer, Amén,